Bueno, yo les voy a explicar sobre el proceso que es conocido como polimerización. Y esto consiste en la unión de monómeros como este, que es el estireno. Se juntan varios estirenos y forma una cadena larga, que viene a ser un polímero. Es el conjunto de monómeros. Estos son de bajo peso molecular, pero al unirse, formando la reacción de polimerización, hace que todo este polímero tenga alto peso molecular. Toda esta unión se llamaría polimerización, y este polímero se llamaría el polistireno, ya que es la unión de este monómero que es el estireno. El alginato es un polímero lineal, compuesto por residuos de ácidos D-manúrico y L-gulurónico, y también son derivados del ácido alquímico. El principal uso de los alginatos es para la toma de impresiones. Los alginatos para impresiones son materiales elásticos, que se obtienen a partir de sales solubles del ácido alquímico. También, otro de los usos importantes es la confección de prótesis removibles. Yo les voy a explicar acerca de una reacción química del alginato. Esta reacción es la gelificación. Es un proceso irreversible, y para esto vamos a usar un depósito de plástico, dos vasos precipitados y el alginato. Bueno, primero vamos a echar el alginato en un vaso precipitado. Como veremos, el alginato está en 40. Entonces, procederemos a echar el alginato. Luego, para esto, el agua y el alginato deben estar en las mismas cantidades. Y al momento que yo echaré el agua en el envase, el tiempo que máximo puede durar para que se vuelva gel es de 6 minutos, y mínimo 3 minutos. Vamos a ver qué hora es ahorita para comprobar esto de acá. Ya podemos observar el tiempo, y ahora sí vamos a proceder a echar el agua. En la misma cantidad que el alginato, obviamente. Ahí el agua está en 40. Entonces procederemos a echar al alginato. Y para esto, tenemos que mezclar y esperar el tiempo que les dije. Podemos observar que el alginato, conforme va pasando el tiempo, cambia de color. Y seguimos mezclando. Podemos observar que se está convirtiendo en gel. Como podemos observar acá, ya han pasado el tiempo, 2 minutos, y podemos observar que el alginato está volviendo a su color normal. Esto quiere decir que se está convirtiendo en gel. Entonces, debemos de ir agitando. Ya, como observamos, ya pasó casi 3 minutos y el alginato está en su vuelve en gel. Podemos comprobar, entonces, que el proceso de gelificación sí se da en los alginatos, ya que, como podemos observar en el experimento, el alginato, al momento de pasar y mezclarlo con un agua fría, se vuelve gel, ¿no? Obviamente. Y esto sirve para las impresiones, para las impresiones dentales. Como ya observamos, el alginato, al mezclarlo con agua fría, se da el proceso de gelificación. Ahora vamos a probar si son solúdicos con alcohol. Los materiales que utilizaré son alginato, alcohol y un vaso precipitado. Para ello, vamos a agregar un poquito de alginato. Y alcohol. Y con ello, nos damos cuenta que el alginato es soluble en alcohol y cetonas. Buenos días, estamos en la clínica vendal de la Universidad Perona de Itamarería. Hemos venido a entrevistar a la autora, Mónica Valdivieso, para hacerle unas preguntas sobre polímeros que son usados en la montalentía. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Usted me podría ayudar, por favor, a decirle, ¿para qué son las vecinas en la montalentía? Los polímeros. Los polímeros tienen diferentes usos en la montalentía. En modo antológico. Pueden ser los polímeros que se usan como acrílicos, como son los acrílicos que se usan a lo base para las dentaduras y los dientes costizos que usan toda la persona. Pueden ser las resinas, que sirven para hacer la restauración de los dientes, que son adhesivas, se hacen por ellos adhesivos. También se usan, son polímeros, los elastómeros, que son materiales plásticos que se mezclan y que se pueden tomar las impresiones, que van a dar los moldes para poder hacer sobre este final de las coronas los trabajos que se dan con los pacientes. Y también son polímeros, los ionómeros de vidrio, por ejemplo, que son materiales que se usan mucho en odontopediatría, que es mi especialidad, ya que son materiales que sirven para también hacer restauraciones, pero que tienen entre sus propiedades la capacidad de liberar el flujo, que es un material prevenido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Nos encontramos aquí en la clínica psicológica, con la nutricionista, y le vamos a preguntar qué son las resinas. ¡Hola! Las resinas. Las resinas son materiales que sirven para restaurar la pieza dental. Cuando es que la pieza dental ha sido medida por caries, lo que se les refina a hacer es reemplazar toda esa pérdida dentaria. ¿Y qué son los sellantes? ¿De qué sirven? Los sellantes son materiales que sirven para prevenir la prevención de caries. Ahora seguimos en la clínica dental, y ahora vamos a preguntar para qué sirven las dos. A ver, básicamente los sellantes de odontología son usados para tomar impresiones de alta fidelidad, que nosotros podemos luego usar para reproducir, y así generar trabajos de laboratorio más precisos que con otros materiales, como sería el alfinato, que también es muy común en nuestra profesión. Ahora, nosotros en clínico usamos dos tipos de siliconas, que tendrían a ser la pesada, la ligera, y bueno, eventualmente también llevamos a usar la mediana, me parece. Acaba mi compañero a explicar un poquito más sobre los tres tipos de silicona. En verdad, aquí en la clínica, en lo que es el pregrado, se usan otro tipo de silicona, que son las siliconas por condensación. Como ya dijo mi compañero, la fluida, la mediana y la pesada, tienen diferentes fines dependiendo de cuál sea lo que quieres tomar una impresión. Se diferencian de los demás materiales, porque estos son, digamos, copian de tal manera la boca o el material que tú quieres copiar, para tener algo más exacto, digamos, para una corona o para otras cosas. Y, digamos, en el posgrado, lo que se usa es la silicona por adición, que es aún más exacta que la otra y ya se usa para trabajos como implantes, o coronas cat-cam, o prótesis sobre implantes. El alginato, que es un polímero natural, que es complejo también. Cuando usted habla de alginato, está hablando de una molécula compleja, molécula natural. Debe haber un montón de tipos. Entonces, yo no trabajo con eso, de los alginatos. Pero, este, el alginato, de repente, es soluble en agua y es insoluble en alcohol. Cambia su conformación. Ah, ya. Adopta otra conformación. Se enrolla, digamos, o se entrelaza en el otro solvente. Ah, ya. Cosas así pueden suceder. ¿De las resinas? Bueno, las resinas, la poliación de las resinas son de este tipo. De este tipo de acá. O sea, las resinas, este, en la resina, tienen un componente así. Un componente que tiene dos grupos al que. Después, hay otro componente más pequeño, que también es bifuncional. Ya, pero este es el componente principal. Este es lo que le llaman el bis-GMA. Ustedes habrán oído hablar de esto, ¿no? Bis-GMA. Ya. Entonces, esto, y acá tienen dióxido y silicio, que son partículas pequeñitas, ya, que le dan la fuerza a la resina. Y después es el iniciador. El iniciador. O sea, el que inicia toda la poliación. Y en ese caso es la Canfor-Quinoa. Can-for... La Canfor-Quinoa. Ese es el iniciador. Entonces, lo que pasa es que todo eso está mezclado. Pues, esta es la parte orgánica y esta es la parte inorgánica. Y el iniciador es por una parte de la parte orgánica. Entonces, en la resina, lo que ustedes tienen es el chisguete. Este, acá tienen como una, ¿no? Como un bolo para empujar todo para afuera. En esta resina, tienen esta parte inorgánica, en pequeñas partículas, embebidas en la parte orgánica, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen los odontólogos, vamos a suponer que este es un diente, por ahí, hay una caries, lo que ellos hacen es limpiar acá, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, le ponen un adhesivo primero. Le ponen su adhesivo, bueno, uno de los tratamientos, le ponen la resina, tapan ahí, y ahora, ¿qué viene? Hasta ahí, la cosa está ahí, y esto nada más. Hay que iniciar, ¿no es cierto? Sí. Lo que hacen es, con una lámpara, bueno, le ponen su lámpara, le ponen una longitud onda, que más o menos es 462 nanómetros, una luz. Claro, sí. Y la luz hace que la confort quinona suelte los radicales iniciadores. Y estos radicales polimerizan esto, y polimerizan esto, o sea, todito se vuelve una masa en presencia de esto. Y entonces, todo se endurece ahí mismo, en el diente, ¿no? O sea, en el mismo diente, se hace la polimerización. Se polimerizan el ciclo. O sea, esto todavía no está polimerizado, cuando sale del chilvete, se polimeriza ahí, en el diente. Porque también tiene que adquirir la geometría del diente, pues no. ¡Gracias! Gracias por ver el video.